Continúa la Semana Industrialista en el Colegio Instituto Técnico Superior Industrial, en donde los estudiantes de diferentes grados pertenecientes a las modalidades que ofrece la institución se encuentran mostrando al público en general sus apuestas académicas que han realizado durante meses. En estos momentos nos encontramos en el área de pensamiento y lenguaje, los hemos denominado así, porque nos unimos los profesores de filosofía, los profesores de lenguaje español e inglés. Y tenemos nuestra muestra en el día de hoy de mañana, tenemos la muestra técnica en las diferentes especialidades, mecánica, electricidad, fundición, metalistería, motores, van a mostrar lo que ellos, es una muestra de lo que ellos han realizado en sus talleres, del trabajo que el chico ha realizado durante todo el año. La Semana Industrialista dio apertura desde el primero hasta el próximo 4 de octubre, donde se llevarán a cabo diferentes actividades enmarcadas al estudio de la ciencia, lenguaje, áreas técnicas y muestras básicas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mostrar todos los proyectos que se han hecho durante el año, por parte de mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, fundición y dibujo técnico, pues solamente es una muestra pequeña de las grandes cosas que hacemos en la institución. De manera lúdica y recreativa más que todo para poder tener un aprendizaje aún más rápido, porque ahora la temática es algo que divierta al estudiante para que se le quede grabada la memoria. La Institución Educativa Técnico Superior Industrial invita a la comunidad en general para que conozcan durante esta semana las diferentes labores que han realizado durante meses estos estudiantes de primaria y secundaria.